Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. Desde las 12 del día la presidenta electa Alejandra Gutiérrez Campos llegó a la presidencia municipal de León para comenzar con los trabajos de entrega-recepción. Fue recibida por el alcalde Héctor López Santillana, a quien le quedan poco más de tres meses al frente de la administración municipal. En esta reunión se encontraron integrantes del gabinete actual de áreas como Tesorería Municipal y hasta el Community Manager. Los panistas, tanto el alcalde saliente como la entrante, han señalado previamente que ocuparán todas las líneas para alinear los proyectos que quedan pendientes. En el caso de la presidenta electa, anunció una evaluación a todos los integrantes del gabinete. Aunque los casos positivos y defunciones por coronavirus han disminuido en Guanajuato, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, advirtió que aún hay pacientes que empeoran sin pedir atención, llegando a desarrollar cuadros severos. Durante el fin de semana se registraron 45 casos positivos y 11 defunciones más, y se han hospitalizado a 20 personas. De estas nueve están en estado crítico. Díaz Martínez recalcó a la población que si bien ha avanzado la vacunación en Guanajuato, esto no significa que se tenga una inmunidad en toda la población, pues solo el 30% ha sido vacunada con una dosis y únicamente el 10% ya tiene en su cuadro completo. Detalló que la semana pasada avanzó la vacunación en municipios como Coroneo, San Diego de la Unión, Irapuato y Acámbaro, pero no han llegado más vacunas y aún no han informado si será pronto. A pocos días de que se celebre el Día del Padre, el funcionario estatal recomendó a las personas evitar reuniones y aglomeraciones innecesarias, y que las personas que tengan que ir a trabajar lo hagan bajo medidas sanitarias. Los jóvenes de intercambio que quedaron a medias con sus estudios en otros países por la pandemia podrían retomar para continuar su preparación en septiembre. La directora del Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato, Esther Angélica Medina Rivero, señaló que esperan que este año y el siguiente venga con recuperación para todas las becas y, sobre todo, apoyar a los estudiantes. Serán alrededor de 1,060 jóvenes los que puedan terminar sus estudios en el país donde quedó pendiente, o bien que inicien el intercambio. Cada país analiza el regreso o no de estudiantes. Por ejemplo, en China, estudiantes culminaron sus estudios de forma virtual, pero se espera que para septiembre aquellos que quedaron a la mitad puedan volver. Otros destinos, como Estados Unidos, ya tienen abierta la posibilidad de que regresen los estudiantes, mientras que la Unión Europea no ha dado la certeza, así como Asia y Japón, que no han permitido el regreso. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y, por supuesto, mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti más información.